En los albores de Santa Cruz de la Sierra, más el popular equipo de la máquina vieja, Destroyers, orgullo de nuestro pueblo oriental. Añacores 48, jóvenes de barriadas de gran tradición, Cosmín y la máquina vieja, los pozos, los huesos, también San Andrés. Calama y el Paraíso, el Tao San Francisco y otros varios más, resolvieron debajo el gañito, un rarutucano, un orgullo oriental. Y fue un 14 de septiembre, frente a la laguna del Arenal. En casa del Campa Calida, aquel rango señó un gran fundador, por desto ellos señalaron el nombre, y siendo tal y el que los condizó. Y así nace de semillero, de atletas nativos para Santa Cruz. Por su gran poderío y prestigio, que tenía en el fútbol pronto el laborón. El primer torneo intervado, logramos de esa forma las barriadas unidos. Y del mismo dano con mi vista, el tricampeonato con gran punto honor. Denotando a los papás tuchuquis, ser los paradigas del balonvier. El orgullo y toda la gloria, desde CUTECLOYER y toda la región. Debo ser en los años sesenta, el primer campeonato en lo profesional. Y Gallardo entró a la liga, el 8-6-5, llenándose así. El vacío que dejó en la hinchada, el decano del fútbol, el de este Santa Cruz. El pueblo Erwarnes identificó, con el destroyer de ayer y de hoy. Y un hilo por cara, un brillante por venir, para el fútbol en toda su atención. Erwin Romero, también Platini, Marco Echeverri y Ramos nos dan. Esa imagen singular del destroyer luchador, es el símbolo del combate un frotón. ¡Ataque al equipo de la marcha y la vieja! ¡Agarías por la derecha! ¡El pase corto de la lluvia para Tito de Algar! ¡El serencelo para Lomero! ¡Lomero entrella para el rey, jantelo! ¡Ey, el serenalco, si le gol! ¡Gol! ¡El destroyer! ¡Espentacular! Por su gran poder y prestigio, que tenía en el fútbol pronto el lavoro. El primer torneo a Interval, logrando de esa forma las baleadas unir. Y del mismo ganón por mil vistas, el tricampeonato con gran punto honor. Demontrando los cambas cuchuquis, cerros paladines de balonfiel. El orgullo y toda la gloria, el tecruz de Troyer y toda la región. Fue a ser en los años sesenta, el primer campeonato en lo profesional. Y Gallardo y toda la liga, el ochenta y cinco llenándose así. El vacío que dejó en la hinchada, el decano del fútbol desde Santa Cruz. El pueblo igual que se identificó, con el destroyer de ayer y de hoy. Y unidos formarán, un brillante formen, para el fútbol en toda su atención. Cincuenta años que el club ya cumplió, brindemos todos con gran emoción. Y la hinchada gritará, con gordura y desuso, y van a destroyer diciendo salud, salud.